Si estás aquí es porque quieres saber cómo doyar habilidades y cómo ser un crack al doyar. Seguramente has visto pinches coreanos y jugadores super expertos que doyan como si fuera gelatina, como si fueran las, ¿cómo le dicen esto? Las cinturas de Shakira. Y efectivamente te voy a mostrar términos generales que tienes que hacer para doyar. ¿Listo? Este video, como pueden ver, no es tan largo, pero tiene mucho contenido. Está bien potentado. Entonces estamos acá en la herramienta de prácticas y vamos a jugar con el viejo listing, que por cierto lo estoy maineando. Entonces, lo primero que tienen que saber al momento de doyar una habilidad es... Hay muchos factores en juego al momento de doyarla. El primer factor y el que más importante veo es efectivamente tu capacidad de respuesta. Si tienes, por ejemplo, mucho pin, es un factor muy importante porque si te lanzo yo la Q, pues en este momento que va en el aire, tú si tienes un mal pin, pues efectivamente no vas a poder la doyar porque yo te voy a dar casi que de por sí. Aún así que sea listing ciego, te voy a dar la pinche Q. Entonces, importante tener en cuenta eso, ¿no? El tiempo de reacción, el pin. Y también el tiempo de reacción en general. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú seas lento reaccionando a que seas rápido. Si ya llevas muchos tiempos jugando League of Legends, puede que sea más rápido tomando una decisión. Y si llevas poco tiempo, pues puede que sea más lento tomando la decisión. Aquí lo importante es que cómo trabajar en reacción, pues eso es básicamente con juego. Con horas de juego, ustedes van a saber cómo reaccionar. Y aquí va el primer tip aparte de esas horas de juego. Y es que ustedes tienen que saber moverse, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya dejando a un lado el tema de la reacción, etcétera, etcétera, ustedes tienen que tener la mayor, digamos que estar optimizados de tal forma que puedan doyar de forma rápida y efectiva. ¿Cómo van a hacer eso? Primero tienen que acostumbrarse a dar clics en este circulito que está al lado de cualquier personaje que ustedes tengan. Miren, dar clics así, dar clics así. ¿Por qué? Porque aquí tienen más control sobre el movimiento del personaje. Si se dan cuenta, si viene alguien y me mete una Q de leasing, yo puedo doyar fácil haciendo clics cercanos al personaje. Miren que aquí estoy dando clics cercanos. Si ustedes, por ejemplo, son jugadores que juegan así, no es la forma más óptima de jugar porque no van a tener mayor capacidad de reacción ante una habilidad. Si yo estoy aquí, pues efectivamente voy a poder reaccionar mucho más rápido, doyar, irme hacia aquí, regresarme, etcétera, etcétera. Entonces es importante que ustedes ya comiencen. Para doyar habilidades tienen que comenzar a dar clics hacia alrededor del enemigo, más que todo hacia así, incluso por este lado. Pero la idea es que tengan ustedes mayor velocidad. Por ejemplo, aquí, si viene por aquí, ¡ay! doyé por este lado, ¿sí ven? Tengo menor recorrido de mi mouse de aquí a aquí que de aquí a acá. Si ustedes están jugando así, desde que yo llego aquí y llevo el mouse hasta acá y doyéo, ya me lo pegaron. En cambio, si yo estoy aquí y hago así, pues efectivamente miren que mi tiempo de reacción es mucho más rápido. Entonces eso es importante que ustedes comiencen a practicar eso. Ahora, importante y de hecho es de los factores más importantes al hablar de doyar. Saber las habilidades. O sea, este literalmente es el último punto y de los más importantes también porque ustedes tienen que saber qué les van a tirar. Porque si ustedes son jugadores nuevos, es muy entendible, así como fuimos todos, que efectivamente no sabemos cuál es la habilidad del campeón y no sabemos literalmente qué es lo que vamos a doyar. Entonces, importante aquí que nosotros sepamos eso, ¿listo? Con nosotros saber eso, pues efectivamente ya sabemos cuándo doyar. Ahora, un tema más avanzado que ese lo cogen con más práctica. Y es, por ejemplo, a mí me suele pasar, pues porque yo literalmente no es que sea muy bueno en el juego de League of Legends, pero sí tengo mi práctica porque ya llevo más de siete años jugando este pinche juego, entonces es imposible que no sepa muchas cosas. Y una de las cosas importantes es que nosotros también no sabemos los CDs de las habilidades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto tarda en revolverle el CD de una habilidad? Por ejemplo, si un Lee Sin me mete la Q a mí, digamos que voy a poner acá un personaje XD. Este soy yo y este es un Lee Sin enemigo. Cuando él me tira la Q, cuando él la falla, por decirlo así, yo le doyé la Q, él la falla. Yo sé más o menos cuánto es el cooldown que tiene ese personaje para yo después saber cuándo doyar. ¿Por qué? Eso es mucho que no saben la gente. Muchas veces uno falla la Q y miren, yo tengo cinco segundos hasta volver a poner la Q. Y muchos personajes, lo que hacen muchas personas es que comienzan a doyar aún sabiendo que tienen cinco segundos para literalmente y no doyar nada porque ya literalmente no hay nada que doyar. Ustedes solamente sigan de hecho hasta que pasen los cinco segundos. Y una vez pasen esos cinco segundos, ahí sí comenzar a tratar de doyar la segunda Q. Entonces es importante y esto también es un factor muy importante a la hora de doyar y es que ustedes sepan los personajes y sus habilidades. ¿Qué es lo que tienen que doyar? Intenten empezar con eso. Y ya después, conforme vayan jugando más, pues intenten saber cuánto más o menos dura en volver la habilidad y con eso ustedes saber cuándo deben comenzar a doyar nuevamente. ¿Listo? Entonces este es el video que les quería dejar. Un video potente porque si se dan cuenta son factores que uno muchas veces no queda en cuenta pero pues XD, se toca tenerlo en cuenta en temas de League of Legends. Y pues aquí se los dejo. Gracias por ver este video. Recuerden que aquí subimos tutoriales de League of Legends de otros juegos también como Valorant, Battlefield pero si te gusta League of Legends pues aquí subo full tutoriales de League of Legends para mejorar en LoL y también tengo un canal de Twitch en la descripción donde puedes verme haciendo streams, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por ver este video y no siendo más, nos vemos en otra guerra.